En desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, en su novena fase, efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía de Magdalena Medio, de manera articulada con el Ejército Nacional, logran la captura de un sujeto de 29 años por el delito de homicidio. El día de ayer, hacia las 19 y 30 horas, luego de recibir el llamado de nuestra red de participación cívica a la línea de emergencia 1-2-3, donde nos manifiestan que en zona rural del municipio de Barranca Bermeja, vereda Campo 23, un hombre en medio de una riña había sido atacado con un arma blanca a la altura del pecho. Al dirigirnos al lugar de los hechos, en compañía de la ambulancia, abordamos un vehículo tipo camión del Ejército Nacional, donde venía el cuerpo sin vida del señor Marlon Duván Becerra Vargas, asimismo un ciudadano testigo de los hechos, y el victimario que luego de cometer el hecho trató de brindarle ayuda a la víctima. De inmediato, nuestras unidades policiales procedieron a leerle los derechos como persona capturada. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio, donde un juez determinará su situación jurídica. La Policía Nacional trabaja diariamente en el fortalecimiento de los lazos entre las instituciones y la comunidad, ofreciendo charlas sobre el autocontrol, la empatía, paciencia, comprensión y diálogo cordial, siendo esta una estrategia clave en la resolución de conflictos de una forma pacífica de todas las personas y evitando al máximo las riñas que en la mayoría de las ocasiones terminan en situaciones lamentables. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, incentivando a la comunidad a denunciar cualquier persona, evento o lugar que nos permita prevenir hechos delictivos a través de la línea gratuita 123 y los diferentes números de cuadrante, con el fin de prevenir la comisión de los delitos.